El registro de niños por parte de parejas del mismo sexo es un hito desde ayer porque por primera vez dos mamás pudieron aparecer en el registro civil de su hija, antes la única posibilidad que tenían las parejas del mismo sexo era la adopción, sin embargo las parejas heterosexuales si podían simplemente si el hijo ha nacido de la unión marital de hecho del matrimonio simplemente al nacer el niño las dos personas se acercaban al registro civil a aparecer los dos como padres desde ayer por primera vez digamos es posible esta realidad para todas las parejas del mismo sexo en Colombia en las mismas condiciones Esto no ha sido fácil, desafortunadamente ganar los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano en Colombia para lesbenas, gasegues, sexuales y transgeneristas se convierte en un tortuoso proceso Si bien ayer culminó con mucha felicidad, quiero decir que esto empezó hace más de 7 meses antes de que naciera la bebé ellas habían tomado la decisión de tener conjuntamente y de formar esta familia y tener esta hija pasan por un proceso de reproducción asistida, cuando nace la niña van a registrarla y les dicen que no que no pueden aparecer las dos en el registro, que eso no está permitido en Colombia y que eso solamente lo pueden hacer los heterosexuales pusimos una tutela, el juez de instancia les dice efectivamente que no, que no pueden, que debe adoptar lo cual es injusto porque digamos si se compara con las parejas heterosexuales, ellos no tienen que adoptar a sus propios hijos que han nacido digamos en el seno de su hogar pero paralelamente había una tutela de unos hombres colombianos, una pareja de hombres colombianos que habían tenido sus hijos en Estados Unidos y los habían podido registrar en Colombia obviamente con una tutela pero ya estaba en revisión de la corte, esa tutela entonces es es una sentencia que sale en diciembre donde dice no solamente aplica para este caso en concreto sino para todas las parejas del mismo sexo y se digamos se extiende la figura que legalmente se llama presunción de legitimidad, es decir que los hijos habidos en la unión o en el matrimonio se presumen de los dos entonces ayer terminamos con mucha felicidad pero fue un proceso largo para lograr la plena igualdad pues obviamente seguimos removiendo esa serie de leyes que siguen siendo discriminatorias es decir que dicen que hay unos derechos por el solo hecho de ser heterosexual mientras que las parejas del mismo sexo o lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas no los tengan entonces ese es el primer paso, acabar con esa desigualdad en la ley pero también creo que el gran reto es hacer realidad esas sentencias de la corte nosotros estamos aún teniendo la sentencia desde diciembre del 2015 estamos ya terminando enero del 2016 y todavía en las notarías nos dicen que no conocen el procedimiento que no saben cómo hacerlo, que no han recibido instrucción y en realidad las sentencias deben ser vigentes desde el día siguiente en que se promulgan